Amor, amor, amor... Amor, amor... Como el dedo de tierra... Ya he venido de arriba. Digo de... Abre tu foco... Mírate arriba... Disculpa las cosas buenas... En la fe de esta vida... Abre tu foco... Mírate arriba... Disculpa la rosa... ¡Casa la... La marchana... ¡Aplausos! 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 Una sola vuelta. A ver, no lo vengas, no lo vengas. Semano. Vuelta, chica. Vuelta, chico. Vuelta, chico. Venano. Maschanda. Vuelta, chico. 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 ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!